Hola Kerala, ¿cómo están? Yo soy Karalito, disculpenme si no se escucha bien mi voz Voy a conseguir ahorita a Kelly Ahorita voy a conseguir a Kelly Renacida Y ya tengo 124 En movimiento Y voy a intentar conseguir Me considera A la Renacida No sé quién Y vamos a ver si podemos conseguir a la Renacida Porque yo no puedo recorrer Y en un kilómetro Puedo correr Y parece que Con una chica que parece que no quiero jugar Pero no hay que jugar Y no se nota muy bien Y no voy a hacer ningún corte Para que quiera Que lo estoy consiguiendo legalmente a Kelly Ahorita no es tranquilo Tranquil No hay que ver La fama 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 La fama